¡Gol! 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 Juan Pablo Casario ¡Suscríbete! 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 Pared con Olejo, se desprendía y luego bajó el número 8. Pasaglia todavía no, ahora sí la pone para la vilitosa Bauca. Priore que domina, marca bien los defensores. Con Pasaglia, que es un hombre muy loco. Queda a Pasaglia, agarra el lancho y da a Pasaglia. Tiro para Vecchio, Lenia. Priore que va perdiendo la puerta con Gorri, le va en partida. Toca para Pasaglia, Pasaglia para Vecchio. Le va encarar a Vecchio contra Medina. Te frena a Vecchio, Borgarini por la derecha. Espera a Gorri, quería tirar Vecchio, pero hay un rebote. Esqueda a Pasaglia, Pasaglia adelantado, va tirando la plena para el de Miñaco, Miñaco para Pasaglia. Toca a los defensores, vuelve a hacer San Luis, un nuevo balón. 28 minutos en aire, domina Pasaglia, elimina Pasaglia. Espera por Gorri, Vecchio por la derecha, viene para Pasaglia de área. Surde, gol, penal, para Vecchio, penal, sí, señor. Penal contra Pasaglia, penal, bien, cobro, bien, en los penales no ha fallado. Penal contra Pasaglia, clarísimo, agarrón. Tira el loquito a Juan, el loquito, tira para Pasaglia, cruzó la canillada central. Pasaglia que elimina a uno con falta, sigue Pasaglia, Pasaglia para Vecchio. Decían Piquetti, a la izquierda para Juan Pablo Pasaglia. Lo pide en el área, Benítez, Pasaglia para izquierda, lo eliminó Valiente, va a soltar centro. El centro de Pasaglia, rebotó en Valiente, la busca Benítez. Y Anco cerquita de la posición de Levato, va tirando para Benítez, Benítez lo va poniendo. Para que lo tenga Pasaglia, Pasaglia la derecha. Para que vaya, para que sector Gorri, Gorri para Pasaglia, va por la derecha Juan Pablo. La hicieron bien, vértice derecho, Pasaglia y el balón la domina, va a soltar centro. La hizo bien Juan Pablo, centro de derecha, de Pasaglia. Y no está el gol de Fraña, tirando por el arquero. Le va a pegar Pasaglia, sector derecho, pierna izquierda, destino de esquina. Busca del Río, viene el centro, cerrado, casi del Río, lo anticipó de Olivero. 33 y medio, lo va a pegar Juan Pablo Pasaglia, ahora sobre el sector izquierdo, con pierna izquierda. Centro de Pasaglia, cabezazo, Olivero. El lateral de San Martín recibe Pasaglia por derecha. Ahí está Juan Pablo, habilidoso Pasaglia, lo desparramó un hombre. Centro de centro de Pasaglia, busca, se va a defensores. Y Bianco la tira para Pasaglia, va hacia Ampichetti al área. Pica Leo Miñaco, la tira de Pasaglia, ataca defensores, viene para Leo Miñaco. Que llegó al área por primera vez, el área enemiga. Miñaco la toca atrás para Pasaglia, Pasaglia que domina, se le acerca a Gorri. Viene sin embargo primero para Nico Bianco, Bianco para Gorri. Destaco, la tocó para Miñaco, la dejó correr para Pasaglia. Buena jugada, centro de Pasaglia, buscaba a Principiano. Bien tocando a Flavio de izquierda para que levante Pasaglia. Pasaglia para Gorri, Gorri de cabeza para Pasaglia, escapa por izquierda. Bulgarelli, principiado en el área. Se frena Juan Pablo, dispara Ramón uno. Centro de Pasaglia, busca a Bulgarelli. Perdón, pararla Bianco, no pudo. Tiene por Juan Pablo Pasaglia, se suelta Leo Miñaco. Treinta metros de frente, pégale Pasaglia. Pasaglia se acomoda, espera por Leo Miñaco. Miñaco que va a soltar el centro mucho en el área. Tiene por Pasaglia, bueno, juega la línea de fondo. Línea de fondo, centro de Juan Pablo. Busca a Flavio, cabecío, cerquero. Dos y medio, segundo tiempo, dos a uno, gana de orta, pero ganó muy bien. Juan Pablo Pasaglia que arranca, se ha definido como ambulante por izquierda. La tiene Pasaglia, va a ir descalzando Pasaglia, se frena Pasaglia, le pide Gorri, viene para Gorri. Gira Gorri, Gorri a la izquierda para que la tenga Pasaglia. Va a soltar el centro Juan Pablo. Da, ataca al defensor, busca el empate, centro de Pasaglia. ¡El primer palo! Y le muestra por allí cae el jugador Cavalucci. Siempre Senegalés, la acomoda para la derecha, no puede Perico Martínez. Va para la zurda ahora, embarca y derroba finalmente. Juan Pablo Pasaglia a la pelota y sale a pura habilidad. Juan Pablo Pasaglia tirando para Perico Martínez en muy poco espacio, defensores. Y es ingenio para por ahora salir con la pelota dominada. Ahí está, la tiraron para Bianco, Bianco para Pasaglia, la toca bien, defensores. En cualquier lado va, tocando ahora, se equivocó Pasaglia, pero falta. Falta contra Juan Pablo Pasaglia, Miguel. Va, Faña recibe por izquierda, quiere meter el centro, mete el lujo, Pasaglia, estiré de esquina. Estiré de esquina para defensores. Ahora para Miñaco, vamos a hacer minuto 49, van 45, 50 de este segundo tiempo. Van a jugar de Pasaglia, Pasaglia para el loco Juan Ceballos. Cerquita Pasaglia, aquí está. Decías al principio que de Villa Ramazzo, por ejemplo, el flaco Traverso. Exacto. Hoy en medio día hubo unos carrerones de turismo nacional, clases 3 y clases 2, con grandes resultados para Córdoba. En San Luis, lo pudimos ver por el automovilismo para todos. Después te cuento bien los resultados y la felicidad para Córdoba. Posición al disparo final. Bien, señores, va Pasaglia. Abriendo la pelota para Miñaco. Otra vez Pasaglia, aparece en El Río, juega para Zagaukas. De vuelta Pasaglia. La maneja el 5. Para Alberto Jesús Gallina, allí de Almafuerte, que nos están mirando. Para él y para toda su familia. La saca de zurda al medio. Y la gente se enoja con los defensores porque rifan la pelota. Voy a Carabajal, va frente a Pasaglia. No pudo Pasaglia Carabajal. Bianco, Pasaglia. Le ha robado la pelota defensores de Belgrano a Talleres. Y de vuelta el Sacha. La tira Rianio. Le quedó Pasaglia habilitado. Habilitado, atención. Lo tiene. Tirota por Requina. El gol a Oligo. Aquí vamos a ver la jugada nuevamente. El pase del volante central. Tiene un taco delicioso para Román. Pero se anticipa bien Pasaglia. La termina jugando de vuelta al costado para Bianco. Bianco al medio. Decía Saez o Rianio. Pobre actuación del equipo de Siales. Ceballos. De la más floja de este campeonato. Venía para Zagaukas. Ceballos. Bulgarelli. Zagaukas. Otra vez Ceballos. Al medio para Pasaglia. El petizo Ceballos. Aparece en acción Cartecini. Este es Pasaglia. Qué bien que trataron el balón. Leyes. Después Rianio. Buen kit en la mitad de la cancha de Pasaglia. Y este deja para el rebote largo. Le queda finalmente otra vez a Pasaglia. La va tirando para Bulgarelli. Enganchó. El método de la cancha de Pasaglia. La va tirando para el primer para el segundo para el segundo para la cancha de Pasaglia. Lo que pasa es Amazing. El método de la cancha de Pasaglia. La va tirando para la cancha de Pasaglia. Y aquí la va tirando para la cancha de Pasaglia. Gracias por ver el video.